¡Viva Mariana! Mariana cuenta dos, Mariana cuenta dos, es uno, es dos es Ana, ¡Viva Mariana! Viva Mariana Mariana cuenta tres, Mariana cuenta tres, es uno, es dos, ¿es tres? ¡Es Ana! Viva Mariana, Viva Mariana Mariana cuenta cuatro, Mariana cuenta cuatro, es una, es dos, es tres, es cuatro, es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta cinco, Mariana cuenta cinco, es una, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta seis Mariana cuenta seis Es uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta siete Mariana cuenta siete Es uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta ocho Mariana cuenta ocho Es uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta nueve Mariana cuenta nueve Es una, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete, es ocho, es nueve Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta diez Mariana cuenta diez Es una, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete, es ocho, es nueve Es, 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 Anna, Viva Mariana, Viva Mariana.